Sin ti Yo no me enseñe a vivir Sin ti Pues el fuego de tus labios Me hizo revivir Sin ti Yo no soporto más Mi soledad Mi amor Te quiero tanto y dame una oportunidad Sin ti Me moriría de dolor Si tú no estás Porque te siento día con día Más y más Y en mi mente Tus besos llevaré Sin ti Mi soledad Se muere por tu amor Es tanto fuego Que tengo para ti Que si no vuelves Muy pronto moriré Si amor Yo moriré Sin ti Me moriría de dolor Si tú no estás Si tú no estás Porque te siento día con día Más y más Y en mi mente Tus besos llevaré Sin ti Mi soledad Mi soledad Me muere por tu amor Es tanto fuego Que tengo para ti Que si no vuelves Muy pronto moriré Si amor Yo moriré Yo moriré Lo que tú no estás Ni me moleré Yo nombré Sin ti Siento Ni las Ni 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 Ti